En fin, hola amigos de las cámaras, estamos aquí un día más, una noche más, es tarde en verdad, no debería estar hablando muy alto. En fin, voy a probar el jueguito de moda, yo no soy ese, ya sabéis que no soy muy de modas y mierdas, pero habéis estado dando bastante lata barra con que lo pruebe, así que lo voy a probar y tengo aquí mucha gente por el chat, voy a quitar el chat, ¿vale? O sea, lo voy a leer, pero no va a estar en el gameplay, ¿de acuerdo? Porque se va a llenar un montón de cosas y prefiero que esté fuera. Así que nada, he encendido el juego, no me ha dado opción de tocar los gráficos, hay una barra negra abajo, ¿vale? Pero es que tengo el juego en modo ventana ahora mismo, de manera bastante cutre. Y nada, ha salido un señor bastante feo, se ha sacado una movida del pecho, la ha puesto en un cacharro y me ha dejado elegir tu Warframe. Y ya está, no ha sido nada más. Así que nada, pone que hay tres tipos de Warframes, he preguntado por el chat y he dicho que yo quiero pegar espadazos, que las armas para tu tía y... o sea, las armas a rango para tu tía y casi todo el mundo se ha puesto de acuerdo en que lo mejor es Excalibur y algunos hablan de que Volt estaba bien. Así que voy a coger a Excalibur, sobre todo porque pone que es bueno para los nuevos y me han dicho que luego puedo coger los otros trajes o algo así, así que no pasa nada. Vamos a ver cómo va esto. Pone un equilibrio perfecto entre movilidad y ofensiva, Excalibur es el Warframe ideal para jugadores nuevos. Corte fugaz, puede utilizar una espada para cortar, destello radical, radical, radial. Una movida que ciega, jabalina, lanza jabalinas a los enemigos, espada exaltada, convoco una espada de pura luz e inmenso poder. Vale, vamos a darle. Nadie me ha sabido definir muy bien cómo es el juego. Despierta. Oye, ¿puedo tocar las opciones gráficas? Es que está como muy a mínimo todo. Qué feo es este señor, ¿no? ¡Cohete, tanquéalo! ¡Cohete, tanquéalo! ¡No! Gracias a Define por el Frank. ¿Qué ha hecho para ti? No puedo perder otro Tenno. ¡I'm searching your Warframe's power systems! ¡Ponga! Es un Super Saiyajin. ¿Adan, puedo? No, no, no. No, no, ya está bien. Déjame toquetear las opciones gráficas, por favor. Estoy muriendo. ¿Modio de gancho? No. ¿Pantalla completa? Esa. ¿No hay 120 gráficos? Bueno, me sirve. Eh, eh, eh... Talla de geometría. A ver, vamos a... Primero, dame el full screen. Gracias. Eh... ¿Lo veis bien ya vosotros? No, porque esto es el... Un segundo... Vale, sí. Ya. Estaba viendo una pantallita de mierda. Y... ¿Qué hay por aquí? ¡Oh, Dios! Está como la sensibilidad muy alta, ¿no? O algo así. Un segundo. Eh... Vale. ¿Qué más? Por aquí. Voy a poner automático, brillo, personalizado. ¿Qué le ha lo digo? Personalizado. Está... Voy a dejar así de momento. Últimamente mi PC va bastante regulero, así que tampoco quiero forzar la máquina. Ah, 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 ah... Carlos, gracias por el Prime, tío. No tengo ni puta idea de jugar, así que irás diciéndome cómo va el tema. Dios, la sensibilidad de fuera del juego también está altísima. Acabo de empezar ahora, chicos, los que estéis entrando. ¿Dónde cojones? Controles. Sensibilidad de la mira. Apuntado. No sé cuál es un buen número. Pero ha estado como altísimo. Dejarlo en 23. A ver. Uf. Este sigue estando altísimo, tío. Nos calzo al golos. Madre mía. Un segundo. Sigo mosca con... Imagino que es aquí, ¿no? 35 es un... Me cago en todo lo que se menea ya. A ver... A ver... Esto va a desformar el 1, ¿no? Despertando. ¿Qué son estos? Mochilitas. Es una escopeta llena. ¿Dónde me armo? Sí, para... Vale, sí. ¿Alternamente? Fuera mantener. Nunca lo sabremos ya. He dado varias veces y ha rodado. Cosa que no me gusta. Elige el arma cuerpo a cuerpo. Destroza las armaduras con golpes pesados. Corta mi ojo en esta. Agio de hoja de guerrero. ¡Oh, esta! Esta, la EG. La EG. Esta. Somos ninjas y voy a usar una lanza, ¿sabes? Una lanza. Más bien. ¿O llevar ambas? Voy a probarlas. ¿Qué ocurre? No pega. ¿Con qué pego? ¿Me cubro? Luego no... No me mola mucho. Oye, ¿qué está ocurriendo? O sea, hago algo como lucecitas. No me representa mucho la lanza esta. Parece que lo que rinde de verdad es el uno. No me quiere dejar usar más el uno. ¿Tengo ahí frames con el rodar este Ramsey? Lo que rinde es el 4. No hay nada, tío. No hay nada, tío. No hay nada en el 4. Tío, ¿cómo me agacho? ¡Oh! ¡El sigilo! ¡Ah! Ojo, una carterita nueva. Oye, ¿cómo enfundo el arma? A ver, ¿y cómo la afilo? Tío, ¿por qué no puedo pegar efectosazos con el izquierdo? A ver, si tengo que... Oh, no, tío. Voy a dar sigilo con esta pistola sin automática de fuego rápido. Perforo la carne y tal de forma silenciosa con estas mortales cuchillas arrojadizas. Soy más fan de las cuchillas. Soy un ninja. Esto se considera también... Esto no es un arma de fuego. Quiero usar todo lo que no sea un arma de fuego. No toques los kunais. Esa es lo primero que he ido. ¡Jaja! ¡Nie, nie, nie, nie! ¡Nie, nie, 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 nie! ¡Oh! He tropezado. O sea, es muy raro si no me da los enemigos o... O esto es normal. Uy, casi me caigo por el mismo sitio otra vez. ¿Por qué no te has reportado a él? Ah. Mantén... Mientras tú puedes para deslizarte. ¡Ah! Un poco... Oye, ¿jugáis vosotros? ¿Con mando o con teclado? Segundo. Me parece un poco tenioso el tema de correr y toda la mierda. Sube el fob que lo verás bastante mejor. ¡Ah! Pensaba que no había fob. A ver. ¡Buah! La cosa cambia bastante. Todo se ha dicho. Tengo más espacio. ¡Buah! Tengo miedo en el mando. Pues eso lo quiero jugar con... Una hermana melea y mierdas de estas. ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y que si es más rápido, onda correr, deslizas y dada al espacio. Este señor es muy feo, ¿no? Mantén F para cambiar entre el cuerpo... y entrar en el cuerpo. Entiendo. Oye, pero creo que no puedo hacer nada con el gris izquierdo. ¡Uah! ¡Soy un Jedi! No, no, no Dos meses viendo a un señor Mayor tanquear vilmente Nice Gracias, Legend ¿Qué es esto? Ah, coño, es una taquilla Me está interesando cero lo que dice el mongolo este Ah, se coge con la X Pensaba que pasabas encima y lo recogías Pues el rollete se está todo el rato con el click derecho echado Para que no me den con las balas Ah, coño, ahí arriba Como había dicho que no Parece que los rayos hacen daño Los rayos se electrocutan Se me hace super raro lo del shift y lo del control Esto, el 1 Hostia, puedo planear Aprovecho mi resup para contar un chiste ¿Qué pasa si te expulsan de 4 univerdades? Como apunto Que estás perdiendo facultades Como? Oh my god Qué malo, tío Nos da Nos da vergüenza decir esas cosas por internet Maldita sea, Cristian A puta madre Tú que eres de los más viejos O sea, si puedo Si tengo un salto doble, lol No lo sabía ¿Cuánto se pesca aquí, por cierto? A ver, salto más espacio mientras estás en el aire Ah, vale Recorrer la lisionada Va a saltar hacia la pared Anda, lol Oye, pero no debería ser de otra manera esto Cohete, tanquéalo Cohete, tanquéalo Gracias, Anaki, por el sub, amigo ¿Qué es esto? Un disparo cargado de este arco Matará sin indiosamente a los enemigos desprevenidos Disparo un estéril automático altamente versátil No, lo siento Todo lo que parezca armas de fuego no lo voy a coger Oh, Dios ¿Qué es esto, tío? El arco de cupido Es como un mega enano Hostia Puma Puma, lo mate Potter Puedo volar o hacer cosas muy rancias Speedrun de repente Hostia Estas torrancias ¿Qué es esto, tío? ¡Hurry! ¡Los reenforcimientos deben estar en su camino! ¿Hurry un speedrunner? No sé cómo no me he caído aún Disengage el sistema de supresión Así que podemos empezar el ship Tendremos que despejar la seguridad De nuestro panel Ah, caí más abajo, lol Eso está abriendo uno Easy O sea, hay como animaciones diferentes En cada En cada giro de la espada Realmente Tiene animación diferente al saltar Al después de hacer el deslizamiento Mientras vas corriendo O sea, aquí va a ser simplemente eso Ah, hay que subir a la Cosa esta, ¿no? Vamos O sea, hay que subir a la Bueno, proteger Proteger Que no puedo leer y jugar a la vez No me jodáis Operator Y esto no es el Yugi ¿Quién se llevo mis pilas? Qué cara dura ¿Quién se llevo mis pilas? Qué tanto duran A esto le falta pesca menor que tres ¿Quién se lleve mis pilas? ¿Quién se lleve mis pilas? No hay más cosas ¿Por qué está el operador abandona? El manejamiento de arsenal podría ser restaurado, si el operador desea lo. ¿Está en este gran? ¿No? Ya, me he imaginado que era mi base Oh, mi arsenal Excalibur sin caña Tío, cada vez que te quedas pillado, macho Me parece que me va a dar un pantallazo azul Que me dan muchos últimamente Y lo último que escucho es eso Me cago en diez No hay mucho que pueda tocar aquí, ¿no? Lo mismo He hecho mucho Es que me parece, tío Me da todo el mal rollo ¿Dónde estarán las comunicaciones de la nave? Me sigue pareciendo un Borderlands No sé A vosotros De alguna persona Yo no he jugado de este ni nunca Así que tampoco Si me antoja el movimiento Me lee un poco ortopédico Algo que tenga que revisar Cofres Historia Es como el Bloodborne que ahora vení a probarlo también Vaya por Dios Este data vault Es equipado con una variedad de medidas de seguridad ¿Qué es el escáner? Lo que sé es que como no he jugado a Destiny yo lo comparo a juegos todos los que he jugado Estoy viendo los objetivos sin explorar nada Estoy haciendo bien Es que veo que puedo saltar como un avión y me gusta Ah, no le digo nada Qué bien Y ahorita Le atacó a cualquier enemigo patrullando De la bóveda Ah Pues muy bien Muy útil esto Vale, entiendo que si voy agachado voy en sigilo, ¿no? Tío, pero si soy una bombilla con patas ¿Cómo no pueden verme? ¿Tienes agachados? Quizás usen el botón de pánico para saltarnos la arma Soy todo un hacker, ¿eh? Madre mía Parece que estoy usando una ganzúa más contra la cosa ¿Puedo hacer estas mierdas? ¿Son útiles o paso como 20 kilos? 20 kilos pues que no te vean No tocar láseres, cámaras y solo eso No disfrutar con armas que no hagan ruido Ah, vale Yo pensaba que hacía ruido al moverme Y eso Parece que si te equivocas no pasa nada No te... Pero ya, esto y no lo cojo No sé qué es ¿Sabes? Ah, murición de rifle Claro, como no estoy usando rifle ni nada No me embrases, compañero Que eres muy feo ¡Eh! Pues lo he hecho muy bien Porque hay alarma Eh, esos son los timadores Me pongo aquí a hacer el sigilo máster Y me la liáis igual Cabrones Toma, lo atropello O no Imagino que habrá varios tipos de espada, ¿no? Si no, será un coñazo esto Necesito mi espadón para ir haciéndome las cosas También necesito un escudo pequeño en la mano izquierda para hacer parries Hachas, armas duales Usa el arco No, tío Pero es que usar el arco sería como Faltar a lo que quiero jugar yo Aquí me falta una barra de afilado también Oye, es bastante veloz el juego, ¿no? Yo esperaba que fuera más O sea, te mueves súper rápido, así No sé si hay manera de moverse más rápido Pero ¿Me dan experiencia matando a los bichos o algo? Es que como que estoy pasando un poquito de ellos ¿Yo me hago con espada y escudo? Necesito eso ¿Se puede hacer más veloz con mod? Vale, sube el traje de nivel y todas las cosas que llevas, ¿no? Hostia, la escana no estoy usándola Estaba solo usando la espada exaltada Es un poco lioso esto Golpe avispa ¿Qué coño es esto, tío? Daño, 10% pistola Sierra ¿Qué es todo esto? Punto de presión Vale, esto es lo que he loteado, ¿no? Son mods La espada es otra es una de las habilidades Ya, ya veo No sé qué espada está abusando, entonces Las reacciones para las armas Pero no me han dado nada ni para el arco ni para nada Vale, compañera, déjame Oye, ¿para qué no va esto? ¿Ahora? Está como rayado ¿Para qué te prime de acceso limbo? ¿Qué es esto? ¿Pitch prime? Yo creo que he metido eso Estos son los nineros, supongo, ¿no? Segundo, ya está, está abierto Esto lo he puesto en teoría No sé exactamente qué es esto Eso es la tienda prime, ¿no? Supongo Aquí tengo dineros Aquí tengo un número Pensaba que lo había linkeado esto ya Lo del prime este Va a salir una movida aquí dentro del steam Limbo Vale, esto son skins o un warframe O Dios, 71 euros No, gracias Por eso tengo Para la compra de dos semanas Vale ¿Pero qué cojones? ¿Por qué cojones? ¿Por qué cojones Wolf? ¡Wolfx! Toma, cabra Que no sé por qué Tu plataforma me da error Para conectarme con Twitch Pede Soy Wolfx Wow Sigue entreteniendo a la gente Y suerte y suerte con Ogo Gracias por los 25 euros, tío Saborecía mucho Vale A ver Que sigo peleando Ya está, ¿no? En Twitch prime Puedes reclamar en la página Y te dan un warframe prime Lo he reclamado Pero no sé dentro del juego Cómo se reclama O sea, lo he linkeado ¿Te gusta vas a hacer un clan? Ah, de momento voy a ir probándolo Que aún no De momento no me hice nada Se metió un guiri ¿En serio? ¿Y cómo me meto solo? Dios, me interesa Me interesa cero Las putas dinámicas Esto es un guiri Oye, porque este señor Es otro color Porque tiene Porque el nabo ese Que tiene en el pene Es más largo que el mío Bueno, espera Ya lo veis bastante largo Ah, te puedes cambiar los colores Oh, Dios, tío Pensaba que era el puto Joker Qué pesado que eres Y eres súper feo Que te calles Señora Kiri No sé cómo va el rollete Escucha a este señor Si me imagináis que me está escuchando Y se piensa que estoy loco Oh, Dios Voy a tirar una flecha Señores Ya está No le he dado No le he dado No le he dado No le he dado Esa No le he dado No le he dado No le he dado Alarmes ¡Por culo! Soy todo un hacker, ¿eh? ¿Pone ambos? ¿Tengo que esperar al mongoloide este? Ah, vale, está aquí. Vale. Ahí hay un hackeo, compañero. Ambos paneles se hacen simultáneamente. ¡Ay, madre! Oh, cabra hacker. Si le metes al espacio todo el rato, se hackea, tío. Soy súper bueno. ¿Qué hago currando a un de esto? ¡Hostia! No sé qué he hecho, pero he estado guapo. Soy un súper hacker. Se rompe si es porque es espacio. Eso he hecho. Mira. ¿Ves, hacker? ¿Qué le he dado? ¿Le he dado los kunais? Sí, tío. Bueno, te la quito porque, no sé, no me caes bien. Eh, tío, ¿por qué esta puta puerta no se abre? Soy hacker man. ¿Puedo hackear cualquier puerta spameando el espacio? Oye, ¿este señor se está teletransportando a mi persona o algo? ¿El monitor naranja? Yo no he visto ningún monitor, ¿no? Ah, el juego parece bastante dinámico. Si no me obligan a usar a más de juego, quizás juegue más. No sé si es por aquí. Hay un speedrunner. No peleo. Yo vuelo. Oh, no, es Bavidi. Lo siento. No dejaré que me controles. La M me quedaría muy mal en la cabeza. Vuelo. Hostia, me salgo de los juegos. Ah, no, sí, se va por aquí. ¡Hostia! Me he pasado de frenada. Tengo que caer bien ahí. Oye, si no mato, no supo de experiencia, lo digo, porque es que estoy en plan speedrunner. El otro parece lo ascendente de ello. Eso es más y matas. Subes, pero mil veces más lento. Mata. Mientras más mates, más podrás matar. ¿Por qué suba eso? ¿No? Es que... Es que siento la necesidad al poder hacer esto, tío. Siento la necesidad de pasar corriendo como un puerco. Es divertido este saltito. Uy. Me siento veloz como el ninja. Ahí. Desconozco qué pasa si me caigo. Nada más, tanto se le nota. Veo que subo igual. ¡Cohete, tanquéalo! ¡Cohete, tanquéalo! Gracias, los Hunters, buenos dos meses, tío. Los mods dan afinidad es la experiencia de este juego, la misma que subís las armas y el Warframe. Yo creo que me están dando cosas aquí. El código freezework, ¿cómo? Hostia, ahora sé lo que pasa, ¿no? Ahora es cuando usas la prensa esa hidráulica para... para aplastar pilas, ¿no? Y haces vídeos con clickbait. ¿Puedes ver las opciones de upgrade opciones que tienes? ¿No? ¿Pones ahí unas pilas y las aplastas? O lo que te salga del labo, un trozo de chope y lo aplanas. ¿Ordis pacientemente awaits compliance en usar los nuevos arsenal de features? Es para el operador. Modificar. Punto de presión, vitalidad, puedes vender, esculturar, y muchas cosas. Tesoros Ayatan, ¿qué es esto? ¿Un tensor abandona el Giri? ¿Está el Giri conmigo? ¿Dónde? Rechazar. ¿Cómo? ¿Cómo? No, tengo ni idea. Es este, ¿no? ¿Cómo te he hecho, tío? ¿Lo veo a limpiar? Sí, lo estoy viendo, pero ¿cómo lo he hecho? ¿Nos das icono? Claro, veo el icono. ¿Y aquí dónde está? ¿Vale a echar? Escuchar, mostrar perfil. Tu icono. ¡Ah! ¡Coño, me he unido yo a él! Pensaba que estaba en mi party. ¡Eh! Vale, ya me he entendido. Vale. Vale. ¿Por qué no un 100 menos una vez? ¿Qué pasa ahora? ¿Después de darle 10 veces? No entiendo muy bien El concepto de esto Mejor esto ¡Que te calles, coño de la puta madre! Que no paras de decir lo mismo todo el rato Tienes una espada de fuego gratis con el código Freeze War en el mercado Esto como va ¡Que te calles, ordis, de tu puta madre! Es que no paras de decir lo mismo A ver, ahora volveré a decir Cada vez, por cada vez que le he dado la X Paquete, colección, conjunto, paquete, canje del código ¿En serio si pongo Freeze War en algo? ¡Ah! ¡Ah! Me ganas de quemarlo ¿Puedo quemarlo? Joder, macho ¿Le puedo plantar un pino en los circuitos? ¿O algo? ¡Que te calles, tu puta madre! ¿Qué cojones te ha programado para que digas lo mismo todas las veces? ¿Es esto la espada de calor? ¿Es esto la espada de calor? ¿Esto es para comprar, no? ¿No? ¿Qué sale? Vale Vale, esto es para mejorar la espada, ¿no? Sí, ya voy Estoy en ello No, eso no vale arrastrándolo No tienes espacio Vamos, que tengo que volver a la otra espada, ¿no? Para hacer este tutorial Ah, esto no me vale No tengo que cambiar la espada Para pasar el tonto Imagino Apacidad 3 No me entero de nada, tío Me falta level No entiendo nada ¿Quién me hace un resumen? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué es tan lioso esto? ¿Qué? 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 Marita de la esquina Debe ser igual ¿Esto? ¿La V esta? ¿Sabe de estar sabada para la mos de guardia cuerpo a cuerpo? Miren ese nivel 4 de la espada Pues que le follen Hemos avanzado en el tuto igual, ¿no? Es que me pedía que instalara una cosa Y ya no me lo pide, así que Me he hecho daño y estoy pegándole puñetazo en la mesa Ya está, ¿no? Ya puedo seguir haciendo mis mierdas Creo que sí Como lo que suben las almas traen espacios Y cada mod tiene un coste Que es el que se salga por la derecha Además tienen un signo Que si busco su teléfono lo explica todo bien Vale, he mirado que tenía como un símbolo y un 4 Faltaba un nivel a la espada Y tal, y el projo me decía que pues sea De la mierda es Desconozco porque leo a la izquierda con el modo melee y no hace nada Ahora es una lucecita Oh Oh, oh Easy Soy un speedrunner Este juego no iba a acabar rápido Esto fue a veces una colonia independiente Hasta que el grano llegue Las regrinas te preocupan Pero les voy a mostrar Su amor Rápido Cuando te mandaré ¡Ninja! 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 ¡Ugh! Ya iríamos viendo. Lo que quería era continuar. Que no me había dejado continuar el juego sin hacer eso. Joder, que pesado que eres y que feo que eres. Es un castigo de estar viendo a este señor, ¿no? ¿Es mi castigo por ir corriendo de un lado a otro? ¡Ah! No ha sido muy buena idea, ¿no? ¡Ah, ah, 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 ah! Segundo, les voy a banear un tontito. ¡Oh, yes! ¡Satisfacción! ¿Dónde está el punto rojo? ¿Dónde cojones tenía aquí? Ahí está He tocando, he tocando algo que me haya detectado No he visto Se me voy a usar el 1, tío ¿Cómo hay que saltar con el 0, no? Este es el ninja que todos queríamos en el Metal Gear 1, tío Y nunca tuvimos Nos dieron a Raiden en el 2, que era un mierdas Qué relleno Cohete, tanquéalo Cohete, tanquéalo Oh, un segundo Nitsuba, gracias por ver por ahí, tío Bienvenido Nosotros no quedan Cuatro Tengo que hacer el doble salto después del deslizamiento este Hostia, no lo he visto Son iguales por delante y por detrás, tío ¿Cómo entro ahí? Hostia ¿Cómo me dice que no estoy donde toca? La ventajenme en medio Ah, es verdad, coño Se está brillando Tío, cada vez que me dice la pava esta, tano, tío Pienso que estoy en Infinity War ¿Cómo me va el Spearland? Muy bien ¿Soy suficientemente rápido? Tarbo Deja de entrada Cohete, tanquéalo Cohete, tanquéalo Ah, los objetos Prime Estos que he vinculado antes Gracias, amigo, por el Prime Fíjese más antic ahora y correr como Naruto Lo intento Esto es lo del Prime ¿No me imagino? Ya me hace juego No, no, ni puta idea Me ha salido lo del Prime Pero yo ya lo he hecho O sea, lo he vinculado ya Bueno, lo haré luego, supongo Iniquilación por equipos Posible reputación Uno de estos es los que te meten por detrás ¿No? Cuando van a hacer operaciones de colon y eso Exploraciones ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Apoyo aéreo Contra movidas Carys Lanzador de Archeride Es un Archwing Pájaro Trabajas consignadas por la boya Aéreo Con la desembarko Se cobran las Carys Desde Warfare con seguridad Sí, me imagino que esto es para lo de la Pues de ahora Necesito paquete de polímeros, restos y mórficos Este miséctricos Te miséctricos volan Pero no tengo los materiales, ¿no? Es lo que tengo, ¿no? Atarra estos paquetes de polímeros y mórficos No quiero farmearlos Oh Ya la va a ser en el cabra Está esto, ¿no? Pues si puedo continuar las misiones Ahí continuaría, ¿está, no? Ahí malas las cosas, amigo yo Tarde, luego decirme de los códigos esos Joder, su área y un órgano en traje Yo qué sé, loco, salto mucho Y soy edgy Solo lanzar una flecha En todo lo que llevo jugado ¿Qué pone? Aquí ¿Qué ha dicho? Que no te Lo cogemos todo No sé si era aliado o no Pero ha muerto ¿Qué ha dicho? Rompa los cubos, vale Yo pensaba que había que Rotear las casillas estas Pensaba que era esto No sé ni cuánto se desbloquea Pero ya veremos Gracias Resker por los tres meses Esto, que rompa esto Perrita Es que quiero seguir saltando Y saltando, y saltando Me gusta saltar en este juego O te tira buzones raros Después de que termine esto Estudo juego a pescar allá Me gusta encontrar el camino Gracias ganos por los nueve meses Tuviste un enemigo Pero prefiero seguir saltando Ah, ya me he dado cuenta Me he saltado eso, ¿verdad? ¿Cómo? Era una gabardina de Kirito No sé, no sé qué estoy haciendo ahora Estoy intentando buscar ese sitio Que me mandan para ir Pero me pierdo por el camino ¿Dónde coño es eso? ¿Por aquí? Bueno que es por aquí Pero no sé Ah ¿Puedo romper esto? Ah, cojones Oh, me vieron Ahora miramos los códigos Vale, chicos Dejarme que acabe esta super misión De Speedrunner Me dice que empiezo Parece que empiezo a pegar menos ¿O es cosa mía? Es porque no estoy usando la energía Oh No sé La he liado Pero he conseguido volver ¿Qué es esto? Oye, pero ¿cómo cojo el circulito de ese Regi? Eh, Edgy, tío Mola bastante No sé cómo va esto Tengo al subnormal este en medio ¿Te quieres quitar? ¿Cuál tontido este en medio? No veo el superhackeo Oye, ¿cómo cojo esto? Creo que las taquillas es para coger balas Sobre todo, ¿no? Imagino todos los que se... Todos los que se dedicaron a... Los que se dedicaron a pulir detalles del mapa Y yo pasando corriendo Es muy grave que no me interese nada De lo que dice este señor Vale, vale De igual, la verdad, maravilloso Vale, empiezo a ver que me dan poca experiencia Quizás debería pararme a matar más cosas Para ver los códigos Eso es lo que estoy diciendo ¿Ve a Cetus por la pesca? Pero sí, sigue pegando saltitos A ver el código este De verdad, yo lo tengo que tomar ¡Sí, sigue pegando! Notice, do something, help the operator We grinear a million strong We are diseased, rotting, sterile But now we have you I don't think this is worth it Do not abandon me again, build the countermeasure Motherfucker Oh my god I'm going to get the power of the countermeasure I'm going to get the power of the countermeasure I'm going to get the power of the countermeasure Voy, voy, voy a ver, Sama A Frisborg ya la ha puesto 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 Se me antoja que el vídeo izquierdo Debería hacer algo, tío No hace nada ahora mismo Esto es como una especie de battleground Estoy viendo el mapa arriba a la izquierda A Frisborg ya la ha puesto A Frisborg ya la ha puesto A Frisborg ya la ha puesto El nivel 4 estos Que perezón, tío ¿Cómo salgo de aquí, colega? ¿Cómo salgo de aquí, colega? Le daba guaya Le daba guaya Ah, vale Es la que parpadea en azul, ¿no? Tiene un símbolo raro ¿Qué regalos? Me dijeron que no abriera regalos Por el... Por Twitter Se hacía como muy fácil O algo así ¿No? Te has matado mis hijos Y me puse ¿Me grante? Pero pronto Ascaris ¿Qué es el asco? ¿Qué es el asco? ¿Y me trae a mí? ¿Qué es el asco? ¿Qué es el asco? ¿Qué es el asco? Ante ¿Qué es el asco? En el asco? Todas las calles ¿Eres un sniper? ¡Cohete, tanquealo! ¡Cohete, tanquealo! Uy, no he visto el sub ¿Qué he hecho? Gracias por el Prime Team, bienvenido Dos recursos en lava No sé, yo corro mucho y voy a los puntos que me mandan Soy un speedrunner de este juego Salvemos los colonizadores Bueno, ya... ¡Uy! ¡Felga la olla! ¿No me han visto, en serio? Los conos Tengo que destrozar esto ¡Ah! Tengo que usar, en serio... No me sale del nabo Quiero romperlo con la espada No me sale del nabo No me sale del nabo Un dron más alto Mira, no me sale del nabo Control, ¿por qué? ¡Ah! ¡Oh! Tío, he roto los otros El económico De la enfermedad Uno oro Uno Un policy Uno 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 Dos Tío Uno Tío Dos Dos Tío 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 Uno Tío Tío Oh That should take the pressure off the colonist ship, but you need to get out of there get to extraction before the reactor goes critical Oh, se han encerrado. Oh, se han dicho que hay que sobrecargar la seguridad, no se como. No hay tantos puntitos aquí que poner. No he venido con panel ni nada aquí. No hay tantos puntitos aquí. No hay tantos puntitos. No hay tantos puntitos aquí. No hay tantos puntitos aquí. No hay tantos puntitos aquí. Siempre lo marcaba. Pues no me salía, tío. Ah, te lo marcas si pones el mapa con la M. Coño, pero como siempre lo estaban haciendo sin tocar nada. Entonces este juego vale correr mucho por el mapa y ir de un sitio a otro, ¿no? Por lo que veo. Como se leen los mensajes esos. ¿Qué es esto, tío? No hay tantos puntitos aquí. 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 No te preocupes. Yo estaré con ti. Déjame mostrarle cómo mucho has aprendido. ¿Estás listo, Tenno? Enfocando a Borja como... Oye, ahora esto no va de ir de un lado a otro. Ahora tengo que pegarme. No quiero. Yo solo quiero correr como Sanic de un lado a otro. Que no quiero coger regalos. Me han dicho porque se pierden mucha gracia las cosas de estas regalos. Como que te pueden mandar cualquier cosa en este juego. No. No. No jodas, Linfe. Superhacker. Ah, eso... Triggerea la... O sea, reinicia la alarma, ¿no? ¿Ya no va de correr esto? No. Ya no me gusta la juego. ¿Qué coño está el mongolo este? Que no lo veo. Chaval. Me parece como que me había pasado de largo, pero no es así. Son puntos de estilo. ¡Ey! Pues no paran de salir mongolo los de estos. No pasa lo mismo Quiero esquivarle Y te pones como a planear ¿Me quita mucha vida o es cosa mía? Sí, me quita mucha vida No sé cuál es mi barra roja Ni mi barra azul Me están quitando escudos Mi vida es la barra roja, ¿no? Al dar cuenta ahora Ya me imagino que es Que se regenera la azul Por eso voy y vengo Le he puteado, ¿no? Le he quitado toda la vida Pero se ha puesto un escudo raro Tengo ni puta idea Si lo estoy haciendo bien Yo estoy aquí dándole a los botones O acercarme Y que no me disparen Eso Pero es que no quiero usar A más de fuego Soy un ninja Algunos de fuego Bueno, pero lo usamos un poquito Me siento en el papel de un ninja Tío, necesito correr continuamente Había jugado un creador Y puta idea De lo que estoy haciendo He visto que así se corre mucho Y que es un poco coñazo Quedarse con muchos bichos Después de fuego Falta la canción de Naruto Sí, tío ¿Dónde están mis duales? A lo que he ido A ver Y mi capa ¿Por qué estoy destruyendo con hoja? No lo sé, tío Yo solo corro Estoy espirroneando Estoy en la nave Y no puedo dejar de pegar saltitos Aceptar los regalos Que ahora ya los pagó ¿Cómo que pagó? ¿Qué pasa? ¿Se paga? ¿Hay algo? Deberación de cristal de árbol Un regalo muy generoso Y aparte de No sé ¿Qué es esto? ¿Dinero? Gracias, supongo Pero No sé valorarlo Deberación de circuitos Un regalo muy generoso Un regalo muy generoso Un regalo muy generoso Vale Para mandar regalos Tienes que pagar ¿Qué es esto? La prensa La prensa de Bor Ventura completa Pues desactivar los regalos Son opciones Son platinos No se gastan Dinero realmente Ya que se lo conseguís pagar Lo que te dije Sanitos Me pegaba los Me estoy perdiendo Te voy a seguir saltando Cuál Naruto Y ya está Tengo que hacer Ninguna brilla Como antes Ponía convergencia De Venus Dejemos la pesca Para otro momento De momento estoy saltando ¿Puedo quitarme el arco? ¿Y el otro? Ah, esto es lo que necesito Para avanzar ¿No? Completa el camino De la convergencia Y todos los objetivos De ojo Para ganar Hacerse un nuevo planeta Vale Completa la aventura De la presa De volvario Lo he hecho Roleta 20 mods Solo me falta uno Aplica 4 mods Un arma O wireframe Mejora cualquier moda Rango 2 O más a través De proceso de fusión Derrota 3 unidades Eximus en la tierra Ya, ya veo No puedo pasar Con el planeta Entiendo que no tengo Los 20 mods Porque me he pasado Las pantallas Corriendo como un cerdo O, la sala Lo de los mods Puedo aplicarlos Ahora supongo Vale, vale No tengo Antes que me digáis Todos Ahora que tengo 19 Tengo que aplicar 4 mods A 1 No sé si Quieras he subido De nivel Mi arma Pues no lo sé Medak El mes que viene Sale el Monster Hunter Así que imagínate Estoy probándolo solo Ya me estoy crucificando Y no he hecho nada Esto parece un simulador De pegar saltitos Por mí Vale, a ver Mi espada Pango 6 Mejorar Vale Ya he aplicado Dos mods ¿No? Falta aplicar Dos mods más O era uno Cada O un arma ¿Dónde puedo ver Los requisitos? Puedo verlos Desde aquí De la convergencia Tengo que traerme La cinemática Todas las veces Vale, está aquí 4 mods A una nueva Warframe Vale Da igual que los ponga Por separado ¿No? O sea, los puedo poner A largo Aunque no lo use Me imagino ¿Vale? Nos estoy mirando Si no nos usa Vale Me la apunto Al traje Ah, pensaba que Al ponerlas A las armas Contaba como Que estaban En mi traje Vale Entonces Algunas Aquí Vale Ya lo voy Pillando Están huecos ¿No? Solo tengo Los huecos Sí, me estoy fijando En el icono Aquí arriba Tengo un hueco más Creo Pero no tengo En su icono ¿Una capacidad 5? Ah Vale Es hacia la derecha Pensaba que tenían que tener Un iconito en todos Vale, ya lo entiendo ¿Por qué pone 0 de 5? Ahora Si lo pones Pone capacidad 0 de 5 Están todas dañadas Están todas dañadas A nivel que subes aumenta un punto de capacidad O dos puntos Y tienes instalado una mejora Tienes 360 puntos Entonces no puedo poner las cuatro Que necesitaba A ver Hostia, hay una de estas auto equipar ¿Dónde? No sé Ni siquiera Qué es esto ¿Vale la pena? Solo quiero seguir avanzando Y ya está No sé por qué me rayan tanto El progreso Ah Son dineros eso Vacía 14 en 14 Ah Ya lo he entendido Vale, ya lo he entendido Vamos Necesito espacios igualmente Eso es porque habré matado poco Entonces con ella Oye, ¿esto por qué está negra? Así En rojo Un sumo uno más parece Porque está dañado Vale Vale, gasta 5 Gasta 4 Y aquí es la capacidad Pensaba que era un hueco Ya lo he entendido El tío Lo que hizo, tío Hostia, hay gente abajo A la izquierda escribiéndome No te lo he dado cuenta ahora A Liz Tengo que ir Defensa greener ¿Esto es lo que he hecho antes? Ah no He hecho vaya Solo de las torres ¿Es esto? Cetus ¿Para qué es esto? Cetus 2 ¿Qué tengo que repetir? ¿Las misiones que ya he hecho Para avanzar o cómo? O vaya cosa, ¿no? Hmm? Hmm? ¿Tiene reclación ¡Faz é mejor! ¡Faz é mejor! Pues bueno, la mierda, ¿no? Que me pongan ahí a grindear lo mismo para progresar, ¿no? Es un poco coñazo. Bueno, niños, qué imbéciles que son. ¿Por qué el FOB se me ha ido a la puta? Me pregunto. Gracias, amigos, sois todos muy edgys con vuestros trajes y vuestras cosas y vuestras espadas. Yo no tengo de nada, ¿para qué he venido aquí? ¿Puedo saltar? Que es lo único que importa. Si puedo. No comprendo. ¿Por qué? Porque a los demás los veo como volando en el aire. Oh, agua. ¿Puedo nadar? Vale, parece ser que no puedo nadar. ¿Qué hago aquí? ¿No debería volver al barco y matar cosas? Bueno, más bien speedronear niveles. Aquí no haces nada, pues me voy. No he venido aquí. ¿Dónde está mi lado? No he venido aquí. ¿Dónde está mi lado, eh? Vamos, que tengo que volver a misiones que ya he hecho para poder hacer la convergencia. Tengo que aplicar cuatro mods en un arma Warframe. Vamos, que tengo que matar cosas para su levear. Mejora cualquier modo de rango 2 o más a través de un proceso de fusión. Y derrota tres unidades Eximus en la tierra. ¿Qué son unidades Eximus? No he visto ninguna, creo. Cago, voy a las azules, ¿no? A Lilith, me habéis dicho. Un move especial. ¿Qué forma tiene? Capri, subir maestría. ¿Qué dices? A los dos de sumisión es que lo hiciste. Yo es que le di a las que brillaban. Si veis un Eximus, decírmelo. No tengo ni puta idea. ¿Qué es eso? ¿O le ha dado por si mal? No sé. Ah, coño, que tengo que proteger esto. No romperlo. ¿Dónde defiendo aquí? ¿Dónde viene? Esto no es muy eficiente ir con espada por estos bichos. Dios mío. He disparado mi segunda flecha. El 4 no hace nada. El 4 no hace nada. El 4 no hace nada. Hay socio. Estén manovos, el 0.3 no hace nada. El 4 no hace nada. ¿Coño, que tengo miedo? El 4 no hace nada. Cuando me la meto ya no así. ¿Qué pasa? Estén van. Estén van. El 4 no hace nada. Estén van. Estén van. ¡Entrave. Estén van. Estén van. Estén van. Estén van. Supongo que la mayoría de gente que juega esto Que juega con pistolas Incluso con estas Pues super rápido esto ¿Por qué no usa los kunais? Porque soy demasiado edgy para los kunais Casuales worth Me rayes La lanza esa no me gustaba mucho No sé ni cómo loteo los mobs Los mobs, perdón No sé ni qué forma tienen No sé ni qué es nada del sol Imagino que son balas porque no les puedo recoger Tío, demasiado puto cristo Eh, eh Me iba a alargar parece Esto es un poco coñazo para pegar a varios sitios a la vez tú solo Me da así con gente Pero es que yo soy muy solitario, tío El golpe este después de Estar por ahí las llenando Está super guapo Esto Así siempre one-shot ¿Por qué? No, no, no. ¿Pero las misiones no se adaptan dependiendo de las personas que vayan a la misión o cómo? No salía que tenía que venir aquí a una cosa en rojo. No sé por qué me ha marcado esto. Ah, que se había rayado un bicho aquí o algo. No sé volver dónde cojones estaba. Ah, ya me lo he imaginado. No, cuando lo he matado ya continuamos. Ah, eso es una bombita, ¿no? No, no, no. 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 Ah, ahora sí que me ha entrado Bueno, aquí solo tengo este Y no tengo ninguno Ah, vale, ya lo voy a pillar Vale, si lo pones aquí Consume más, ¿no? Vale No estoy ni leyendo lo que hacen los mods Me falta mejorar un mod a rango 2 ¿No es aquí? ¿No es aquí lo de la fusión? Ah, ¿qué he hecho? ¿La misión es esto? ¡No! ¡No! ¡Con esto no! ¡No lo he usado en mi vida! ¡No! ¡Va a ser mi tercera flecha! Tío, el juego me obliga a usar armas que no quiero usar Me parece bien Esto se ha vuelto un shooter No vale, no sé disparar O sea, ¿puedes disparar haciendo esto? Hostia, sí, lol Ostras, se me va a dar cuenta que hay un robot con los tuos ¡Va a ser mi tercera flecha! ¡Va! Parece que si lo cargo más, hago más Vale Mayna de carry, pero los mayna de carry ya no existen, ¿no? El arco es diver, no sé, yo solo uso la espada, pero me han obligado a usar el arco por alguna razón Bueno, ahora como subo un moda rango 2 Esto supone que es la de la fusión, ¿no? Bueno, la fundición Sí, supongo Herramientas Me imagina a un friend Ah O sea Se le estoy dando a A muchas mierdas ¿En serio? ¿Me cuesta 21.000? Solo uno Vale ¿De vitalidad? Dirección, dirección o vitalidad Me pone dañado Ninguno que diga dañado Todos están dañados, tío Absolutamente todos No hay ninguno dañado Este, el único El punto de presión, este Este De vitalidad de 40 ¿Qué le doy aquí? Arranco 2, ¿no? Tiene que irse yendo ¡No sé qué es el endo! ¿Ya está, no? Voy a apostar ¿Dónde está el que he hecho ahora? Es este, ¿no? Tiene un 2 abajo Pero pide un montón Imagino que Me seguirá montar Contando lo otro, ¿no? No me deja No tengo más espacio Ya lo he puesto una vez ¿Me lo cuenta esto? ¿Dónde están los eximus esos? Ni puta idea Sí, vale Eximus Ni puta idea Dónde encontrarlo No, no me Repos, no me rayes. ¿Por qué? ¿Dónde hacía la defensa? Defensa, interceptación, hambre. Exterminio. Tengo que jugar con más gente. ¡Qué perezo te me está dando! Dios con dos planetas, ¿no? Exterminio. Yo jugué en solo. Os podéis meter en una partida de estas porque queréis meteros, pero... ¿Por qué me meto aquí? Exterminio. Pues si vengo a hacer lead. Nakamotox. Este señor es edgy, ¿no? Es cosa mía. Está, os he cegado. ¿No? El señor hace cosas malas. Heads up, a ganeer assault team is headed your way. Ah, coño, esto es un pavo. ¿Qué hace? ¿Tiene un escudo? ¿Es un pavo dopado o cómo? Sí, esta es y pone 35 enemigos. El enemigo está fríhano. Bien, bien, bien. Ahora atribuyen a la extracción. ¡Vamos! ¿Qué es eso? Tengo un helillo Imagino que sea el autodraje, ¿no? Hace cosas ganas Y tiene una capa de edgy Como una pez No he visto ningún monro de esos manos A ver si entiendo la lógica O sea, da igual que no use un arma y sube de nivel, ¿no? Por lo que estoy viendo Y además Este juego va de... Hay una historia Que vas desarrollando en misiones Y luego el juego te pone un cap Para progresar De cosas Hasta que no las cumples no progresas ¿Cuál es la gracia de poner el progreso De un farm goal? No sé Se ha derrotado dos Y ni de sequía las he visto El juego en general Es mucho farmeo No me he fijado Prenético y gratuito No sé Esto es super farm Y en las llanuras hay pesca Esos son requisitos para pasar a otros planetas y tal No, a ver Estoy acostumbrado a farmear en el Monster Hunter Pero es otro estilo, tío Eso es contraboces todo el rato Esto es Es massear gente Sí, no sé Puede que juegue de vez en cuando No lo sé Ya iré viendo No sé No me parece malo Está guay Si le vas echando tus horas al tuyo Pues Está asequible La gente me decía que no había pagado un duro Y había jugado muchas horas ¿Y en qué consiste el ley game? ¿Hay algo que hacer? Pregunto O solo trajecitos Y cosas así Pregunto ¿Hay raids? ¿O algo? No sé Matar bosses A los Borderlands Y voltear armas O mods Late desfasión Seguro Hay raids Fasion frame Y fishing frame Me ha enamorado el saltito Este, tío Historias para Warframe Dejó de subir Una misión llena De la zona de Tocha Hacer armas Modar armas Para el game Fasion frame Y me gustan tres cosas El juego vale algo más Que saltar por la nave Y usar la E para la espada Eso es lo que yo vi, tío Oye, ¿por qué no? O sea Es una manera de jugar, ¿no? O sea, tío, se me da bien Tiene que farmear más cosas Aumentar tus numeritos Y fashion 1300 horas de saltar Por la nave Claro, te esperan para la misión ¡Ah, lul! Y yo aquí saltando en la nave ¿Sabes? Con dos cojones Por un player Saltar bien en naves ¿Qué es eso? ¿Son naves de la gente? ¿Qué, no? Dios, qué feas, ¿no? Hostia Que me habéis hecho el lío Y sois vosotros Ni me he cascado Si es gente de ustedes Se me saque a gran iris Que se habían quedado De la misión anterior Me habéis hecho el lío En el chat Escudo morado ¿Tienes pinta de ir Super mega dopados? ¿Vosotros? ¿Vosotros? Porque tengo el maudo de la morada Será una habilidad De alguno de vosotros Imagina Es muy rápido, ¿no? Sí, tengo alguna especie de buffo Eso no lo hace mi personaje Tengo como electricidad alrededor Será el bolt ese, ¿no? Esto es un pet Una flecha, chaval Vaya No puedo disparar En la misión Qué pena Tengo recibidos El 15% What? ¿Qué? 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 Esto no mola, tío Van Russe a una puta mision Y ya está Lo único que he visto Dejar de hacerme el lío ¿Por qué no puedo darle a esto, tío? Por favor Anda, mira Ya puedo proseguir Cambiar el arco de darle Y si el arco no lo uso Ok ¿Cómo? Voy a pelar con gentuza Oye, me ha Me ha partido el culo Es cosa mía Me ha ido todo el culo Un golpe Bomoma Va ¿Qué? ¿Que? Muy bien No 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 misión exitosa me he mandado punticos faltan pointdowns invasores y escudos para hacer parries ya tres meses espero que te ayuda para la cabra mansión menor que tres no sé si le da agua a lo que toca abren ojos tampoco es un juego de disparos pero yo no quiero disparar mata cinco enemigos mientras deslizas imagino que es esto no jodas lince dos para pagarlas cohetes tanquea lo cohetes tanquea lo dale duro al mata mata gracias jolgin por el los tres meses me ha volado todo el escudo tío mandado estoy como congelado y ahora se ha hecho no hostia casi me muero tío ha explotado eso a las curas estas que no he cogido nunca un saludo listo aquí se ha hecho un saludo es muy a los 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 años Ya está, ¿no? Me lo dejo en estilo Aferida más 10.000 ¿Cómo me recupero? No sé recuperarme la vida ¿Alotear algo? Supongo que sí, ¿no? Me mareé a verte jugar No lo sé, tío Me acostumbro a jugar así Vamos a hacer otra cosa Más que pegar saltitos Es divertido pegar saltitos Te sientes un ninja ¿What? Otra bomba que he pisado sin querer Las bolitas rojas Aún no me ha salido ninguna Ah, sí, sé que se pueden abrir Pero como no tenían nada útil para mí Es esta bola verde Vamos a ver eso ¿Eso qué es? ¿Qué pone? Quiero leer lo que pone ¿Qué pone? ¿Se quiere escáner? Mi cien de pistola llena ¿Qué? ¿Aquí? Quiero curarme Puta madre Ah, que pueden salir bolitas rocas en el armario O sea, a mí me parece todo más rápido Con la espada ¿Qué hago le doy a esto, no? Hay un montón de bichos aquí Es que creo que me estoy dando contra cosas, ¿no? Y... Contra cosas del suelo Trampas o algo, ¿no? Lo he estado dando solo todo el rato ¿Por qué no saltas, coño? Estoy haciéndole saltar ¿Por qué tanta armadura? ¿Qué aguanta tanto a eso? ¿Qué aguanta tanto a eso? No puedo Supongo que el rato que me dispara Hace que más o menos con la espada ¿Seguro? Es que hace esto solo Como que brilla O se corta circuitas No hace nada, ¿no? Uy, suma energía No sé si es altamente que hace Hay troleadas esta Ah, es un bug que consueve a nada No lo sabía ¿Dura algún tiempo o algo? ¿O es el siguiente golpe? No veo nada No me sale nada En la M, tío Ah, cada golpe que has Mientras me vienes presionado Oh, madre Oh, madre Override complete Move on Tío, quiero dar al mongolo este Que salí volando Pero no veas ¿Qué es eso? Me voy a disparar, señores Me voy a disparar Me voy a disparar Solo tengo una habilidad Igualmente Es el uno ¿Cómo se baja? Me hacen larguitas ya las misiones ¿En cuánto puedes andar Construido de Ichigo? No sé, yo no he desbloqueado Otra aún No he dicho nada Pasado duales Que va Yo solo voy a espada Soy nueve Tengo que subir un level más, ¿no? Mierda, estos anteriores Este, yo radial Jabalina radial Espada exaltada ¿Y cómo cojones se usa? Yo solo estoy usando el uno Están pasando la pared En fin, ya iré viendo Lo voy a dejar, ¿vale? Ya veré Si juego más o no Está entretenido Pero, uff Muchas horas A mí me satura No sé Yo voy a dos horas y media Lo resumiré Para quien no haya visto El juego este Pero no sé si subiré más cosas Así que, nada más Muchas gracias Por haber estado por aquí Ya mañana más O mejor Ya lo iremos viendo Y eso Pasen buena noche, chicos Y hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!